¡Hola! Y hoy te muestro cómo cambiar el idioma en Vardander. Pues bueno, primero que tienes que hacer es más arriba y izquierda pulsar a tres puntitos, seleccionar opciones y aquí tenemos idioma, parámetros principales, y aquí idioma y seleccionamos... Por ejemplo, vamos a poner el idioma inglés, a ver, y aquí cerramos, y como puedes ver ya tenemos otro idioma. Y bueno, si os gustó el video, si esta formación ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!